Antes de iniciar la sesión, les pido a todos los presentes que nos ponemos de pie para guardar un minuto de silencio por los decesos de las víctimas del pasado 15 de junio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 inciso B. a nombre de Manuel González a nombre de Manuel González a nombre de Manuel González Navarro a nombre de Manuel González Navarro Finado para quedar a favor de su hijo el ciudadano Armando González Martín de conformidad al dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento que regula los decibeles en materia antirruido en zonas comerciales y privadas en el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. En los términos que establece el dictamen número 09-CR-2018-2021 de fecha 14 de junio de 2019. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia donde solicita se apruebe la reforma al artículo 19, fracción octava del reglamento del sistema municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes de Tepatitán de Morelos, Jalisco, incluyendo al regidor presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. En los términos que establece el dictamen número 10-CR-2018-2021 de fecha 14 de junio de 2019. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la donación de los terrenos en los cuales se ubica un pozo, así como el proyecto de la planta tratadora en la delegación de Pegueros, ya que están siendo operados por el organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa. Dichos predios se encuentran a nombre de este municipio, mismos que se describen en el dictamen anexo, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita que se apruebe iniciar los trámites de baja correspondientes al vehículo perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Fortaseg, el cual se describe en el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración del contrato de prestación de servicios de la empresa denominada Geomapa SADCB y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la adquisición de una póliza por 12 meses de servicios de soporte técnico por el sistema VYASGCP para el Proyecto Municipal de Modernización Catastral por la cantidad de 187 mil 920 pesos y incluido de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 161-2018-2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al Gobierno Federal el predio urbano donde se encuentra actualmente el Templo de San Felipe de Jesús de esta ciudad de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 162-2018-2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al Gobierno Federal el predio urbano donde se encuentra actualmente la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 163-2018-2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al Gobierno Federal los predios donde se encuentra actualmente la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el anexo de esta ciudad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 160-2018-2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al Gobierno Federal una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente el Templo San Pedro Apóstol de esta ciudad de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la firma del instrumento jurídico correspondiente para efectos del programa denominado Turismo Religioso con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto a la restauración de la Inmaculada Concepción de Tepatitlán, Virgen de Tepatitlán, misma que se encuentra ubicada en la Parroquia de San Francisco de Asís de esta ciudad de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la contratación de un despacho para llevar a cabo la recuperación del impuesto sobre la renta del año 2015 al año 2018, así como la devolución del impuesto sobre el valor agregado del año 2019, para lo cual el municipio de Tepatitlán de Morelos erogará la cantidad de hasta 30% masiva de los importes recuperados de conformidad con el dictamen anexo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice modificar el Acuerdo Ayuntamiento Nº 267-2018-2021 solo en lo que respecta a la fecha para llevar a cabo la Feria del Tequila en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con el dictamen respectivo. P. Nº 6, varios. Nº 1, solicitud por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Nº 2, solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Nº 3, solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González. Nº 3, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 3, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 3, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 3, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Nº 4, solicitud por parte de la regidora María del Tequila. Y hasta ahorita no nos han dado esa información. Por eso es que no se sometió a este momento. No era tan urgente, al final le cuentas. Sí, de hecho, yo estuve leyendo el punto y comenta que si no se responde en los 30 días, se da por aprobado, que nosotros lo aprobamos. Yo creo que sería conveniente estar al pendiente para poder analizar. De hecho, yo tengo dos observaciones que hacer el documento, pero es interesante analizarlo y de repente hacer una aportación como ayuntamiento, si es que la toma. Pero sí sería interesante contestarlo antes de que pase ese tiempo que nos dan. De hecho, si no nos envían nada de esa información que nos prometieron, en la siguiente sesión de Cabildo ya tenemos que someterlo y ya, como esté, pues, como nos lo mandaron en un principio. Porque si no, efectivamente, como dice el regidor Demetrio, damos por default o damos por sentado de que sí estamos a favor de la reforma. Sí o sí. Pero estamos aquí, por más problema, que se meten a la próxima. Así es. Son 20 días. Los demás de la ley. Ya pero no nos notificaron, ¿cuál es pasar? Una semana. Entonces. Entonces se aprobó, ¿verdad? Sí, por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinada de fecha de 6 de junio del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se le pide, levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha lectura. Les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. Sí, con su permiso. Esta es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. El inciso es el A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPL-268-62-19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el acuerdo legislativo número 268-62-19, a través del cual formula un respetuoso exhorto para, número 1, 268-62-19, que se impulse la instalación de sistemas de alerta sísmica. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Es cuanto. Les pido, levanten las manos si están de acuerdo en aprobar el turno propuesto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice la oficialización de la nomenclatura para la vialidad encontrada en el asentamiento habitacional, conocido como Las Huertas, ubicado al sur poniente del centro de la Delegación de Capilla de Guadalupe, entre las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza, para que en lo sucesivo la calle lleve por nombre Dorados de Villa. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Les informo acerca de este punto, que es una solicitud hecha al Ayuntamiento por parte del delegado municipal, Gustavo Torres Orozco. Sin embargo, es una petición que hace la misma ciudadanía que habitan esa calle, que estamos haciendo mención. Esa calle en el plano catastral aparece con el nombre de Margarita Maza de Juárez. Entonces, si ustedes checan en su expediente, hay unas fotografías donde podemos ver que la nomenclatura que se encuentra en la calle es del nombre del cual están solicitando el cambio, que es Dorado de Villas. Y este nombre lo llevan sus recibos de luz, que ahí les ponemos un ejemplo, y toda su documentación. Con el afán de regularizar, y como todo está a nombre de Dorados de Villa, entonces los ciudadanos hacen esa petición, que a su vez el delegado la hace a la coordinación de delegaciones. Y nosotros contamos también en el expediente con un dictamen de parte de la Jefatura de Ordenamiento, donde nos dice que efectivamente el nombre de Margarita Maza de Juárez está registrado en el plano catastral. Sin embargo, toda la documentación de las personas y la nomenclatura está con Dorados de Villa. Por eso dice que no hay ningún inconveniente en que lo sometamos a sesión de ayuntamiento y lo propongamos de esta manera, para el beneficio y el ordenamiento de la comunidad de Capilla y Guadalupe. Es solamente una cuadra el que lleva el nombre de esta calle. Entonces, para darle ordenamiento a esa calle es algo muy sencillo, ya que todos los ciudadanos que habitan ahí ya tienen todo registrado con este nombre. Entonces, sería nada más que se reconozca aquí en sesión de ayuntamiento para que Catastro también pueda hacer el cambio dentro del plano. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos, estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la oficialización de la nomenclatura para la vialidad encontrada en el asentamiento habitacional conocido como Las Huertas, ubicado al sur poniente del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, entre las calles Francisco Villa y Venustiano Carranza, para que en lo sucesivo lleve la calle por nombre Dorados de Villa. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen, perdón, de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado Los Olivos, que se encuentra en la delegación de San José de Gracia, quedando de la siguiente manera. Calle Doctor Javier Hernández, es continuidad de vialidad. Calle 16 de Septiembre, de igual manera. Calle Agustín Melgar, también. Calle López Mateos, igual. Calle 20 de Noviembre, también. Y Calle Juan Escutia, también es continuidad de vialidad. Es cuanto. Nuevamente, licenciado. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues, como ya lo mencionaba nuestro secretario general, las calles que contienen esta solicitud, todas son continuidad de vialidad. Y nuevamente les menciono que la Jefatura de Ordenamiento hace una revisión y nos dice que no hay ningún inconveniente en que lleven estos nombres, estas calles, ya que pues simplemente es continuación de las mismas. Y contamos, nuevamente lo menciono, con un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento y un plano de ubicación de las calles ya mencionadas. Muchas gracias. Adelante, Carmelita. Yo quiero aprovechar, preguntarle al doctor Gustavo, si ya había alguno antes de las placas de la literatura que se iba a instalar, pues, principalmente a quien sepa, que se quemó la presión. Bien, muchas gracias por la pregunta. No sé si es momento de responderla. Sí, puedo contestar la pregunta porque no es el tema de la petición. Es decisión de usted, regidor. Yo lo decido, muy bien. Bueno, pues, mi decisión es contestar. Bien, sí, regidora. Lo mencionábamos en la sesión pasada de la comisión, donde les comentaba yo que sí se ha hecho un avance. De hecho, ya están hechas o elaboradas las placas que van en el cuadro principal o en una zona que abarque el centro de la cabecera municipal. Poco a poco se le ha estado dando a quienes les otorgamos el que elaboraran estas placas, se les ha estado dando un levantamiento de las diferentes zonas o de diferentes colonias. no se ha dado, en la totalidad, las 20 mil placas que se autorizaron o el nombre de las 20 mil. Sin embargo, ya hay un gran avance. El contrato ya se firmó y, por lo que nos platicaban, quienes están realizando este trabajo, van en un 40% de avance. Les dimos cuatro meses para que llevaran a cabo este trabajo. Y en la misma comisión, junto con el subdirector de Vialidad, que es el licenciado Alejandro Solano, mencionábamos que sí es importante que él sea el que les pase el levantamiento para no hacer un desorden a la hora de que cada lleguemos y le damos una lista de calles, de colonias, de números de placas. Entonces, todo va a ser a través de ellos y todo está siendo a través de ellos y también la colocación de las mismas. Para que no, porque los quienes ganaron esta, pues esta licitación, nos decían, nosotros podemos ir colocando placas. Les dijimos que no, que sí, les agradecemos la ayuda y en su momento se las solicitaremos, pero siempre va a ser con la supervisión del área de Vialidad. Y además, también se mencionaba en la comisión, que las placas que se retiren se van a guardar para también llevar un control de lo que se retiró. Entonces, si se está trabajando, yo creo que muy pronto vamos a ver ya colocadas las nuevas placas, que además es un diseño muy bonito que se eligió en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rígido. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro de la del desarrollo urbanístico denominado Los Olivos, que se encuentra en la delegación de San José de Gracia, de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita, primero, se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-031 INT, Propiedad Municipal de Dominio Público, ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitán de Morelos, Jalisco, que actualmente se encuentra a nombre de Manuel González Navarro, finado, para quedar a favor de su hijo, el ciudadano Armando González Martín. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente en el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Luz del Carmen, Presidente de la Comisión de Mercados y Comercios. Con su permiso, Presidente, y buenas tardes a todos. Vengo a presentarles y solicitarles su aprobación para el traspaso de los derechos de concesión del local 31 del Mercado Municipal, que actualmente se encuentra a nombre de Manuel González Navarro, que es finado, para quedar a favor de su hijo, Armando González Martín. Sabemos del rezago de regularización que se tiene en el Mercado Municipal, para lo cual hemos realizado una investigación y hemos estado muy de cerca con los locatarios, con el fin de extenderles el apoyo del Gobierno Municipal para regularizarse y asesorarlos en diferentes temas jurídicos. Es una situación que está rindiendo frutos y es el resultado de que cada día se acercan con su servidor a los locatarios. Al momento llevamos 19 personas que están acercados a nosotros para recibir el apoyo, para poder ellos regularizarse y hacer las cosas bien, como lo estipula nuestro ordenamiento municipal. Es de menester señalar que nuestra intención es que al final de esta administración, todos los locatarios se encuentren en regla y con sus obligaciones cumplidas. Entonces, yo creo que esto es algo que beneficia mucho tanto a los locatarios como a nosotros, que las personas cada vez más lo hagan en tiempo, en forma y de acuerdo a los reglamentos. Esta persona cumple con todos los requisitos y son personas que pues ya tienen años trabajando y que tienen una tradición dentro del mercado. Gracias. Es cuanto. Levante la mano, les pido si estará a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local, número MC00-031, interior, propiedad municipal del dominio público, que actualmente se encuentra a nombre de Manuel González Navarro Finado, para quedar en favor de su hijo, el ciudadano Armando González Martín, de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D es un dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento que regula los decibeles en materia de antirruido en zonas comerciales y privadas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los términos que establecen en el dictamen número 09-CR-2018-2021, de fecha 14 de junio de 2019. ¿Es cuánto? Adelante. El cíndico Alfredo de Jesús Padilla tiene el gusto de la voz. Gracias, presidente. Compañados regidores, buenas tardes a todos, a todas. Tiene en sus manos el dictamen que se trabajó en la Comisión de Inspección y Vigilancia, Reglamentos y Vigilancia, donde ya tenemos ya trabajado el nuevo reglamento que regula los decibeles en materia de antirruido en el municipio de Tepatitlán, que regula además las zonas comerciales y privadas en el municipio. Es un trabajo, fue un trabajo muy arduo, donde toda la Comisión nos pusimos la camiseta de todo lo que involucra, todos esos temas, a la cual reconozco y felicito, porque lo hicimos por etapas, en un primer momento aprobando en lo general todo el reglamento, y ya posteriormente nos fuimos artículo por artículo para ir entre todos diseñando para llegar y para que Tepatitlán tenga un buen proyecto y un buen reglamento que regule los decibeles. En el reglamento que tiene en sus manos, la propuesta es, obviamente es un reglamento nuevo, donde hay una ley del equilibrio ecológico a nivel del Estado, donde obligaba, o donde obliga a los municipios a que regulen sobre esta materia. Y prácticamente, a grosso modo, se los voy a platicar de qué fue lo que trabajamos en esta comisión. Es, determina tres zonas, la zona número uno, que es la uso habitacional, la zona número dos, que es prácticamente la uso de comercios y servicios, y la zona tres, usos industriales. Nos posicionamos en el artículo número siete, para que lo tengan todos. La zona número uno, zona habitacional, de las seis de la mañana a las diez de la noche, son 55 decibeles los que está su límite máximo, y de las diez de la noche a las seis de la mañana, 50 decibeles, baja automáticamente los decibeles. En la zona dos, que estamos hablando de usos de comercio, es decir, bares, antros, etc., todos esos giros, de las seis de la mañana a las diez de la noche, son 68 decibeles, y baja de las diez de la noche a las seis de la mañana, 65 decibeles. En la zona tres, bueno, es prácticamente igual. El uso que se le va a dar, bueno, es el sonómetro, que ya tiene inspección y vigilancia ese aparatito, que va a ser el que va a regular todos esos giros. En el tema de los eventos públicos, en las escuelas y universidades, obviamente nada más regulamos de las seis de la mañana a las diez de la noche, 55 decibeles. Cuando hay eventos, en este caso de giros comerciales, cuando estén abiertos, se presupone pues que el ruido es más fuerte, más intenso, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con bares, cantinas, antros, que esté abierto el lugar, pues ellos tienen que poner las medidas necesarias para que no pase de sus decibeles. Cuando se desarrollen actos en la vía pública, de proyección de carácter oficial, cultural o de naturaleza análoga, el ayuntamiento puede adoptar las medidas necesarias para dispensar las zonas afectadas. También aquí trabajamos la parte religiosa, que era algo también importante, y se reguló, esto se socializó con la parte eclesiástica, se tuvo reuniones con los sacerdotes, y la regulación va a ser, se va a estar prohibido, que se lancen cohetes, truenos, de pólvora, a partir de las, lo regulado va a ser del nueve de la mañana a diez de la noche. Y obviamente lo que esté fuera horario, de ahí está prohibido. Ya lo entienden ellos también, obviamente les vamos a dar conocimiento, pero esto es también para que quede claro, para regular. A ese rato nos platicaban que ya no lo hacen, porque sí provocan, sí es un tema de ruido, sobre todo que lastima a los enfermos, a hospitales y escuelas que hay por ahí. Y las multas. ¿Tú ya no va a haber cohetiza en la mañana? En la mañana no va a haber. A partir de las nueve de la mañana. De las nueve de la mañana adelante, ya está. Cohetes. Cohetes. Así es. De las... Las sanciones son las siguientes. Ni siquiera, a ver, yo ahí quiero, ni siquiera, por ejemplo, las mañanitas que le llevaba al Señor de la Misericordia, la música. Dejamos en el apartado un reglamento que hay cierta tolerancia. Ahorita vamos a ir a esas partes. ¿Qué si se permite? Porque también había la parte, oye, ni las campanadas, por ejemplo, y bueno, regularmente, si ponemos un decibel, un sonómetro, y cuánto mide una campanada que sale, que llega a tu casa, a tu domicilio, no llega ni a diez, pues. Es decir, lo escuchas, pero no provoca los máximos, no alcanza los máximos. Bien. Producir ruidos o sonidos excesivos que afecten la tranquilidad de la ciudadanía y vecinos y que excedan los límites de los decibeles de 3.379 pesos a 42.245 pesos. Detonar cohetes, encender fuegos pirotécnicos sin el permiso correspondiente que genere el ruido fuera de los horarios permitidos, utilizar combustibles o sustancias peligrosas de 1.689 pesos a 42.245 pesos. Al conductor o propietario de vehículos y o motocicletas que produzcan ruido con claxon, mofreo o equipos de audio de 4.224 pesos a 8.449 pesos. Nos vamos a hacer ricos. En los giros comerciales, industriales, en este caso, están los bares, antros, o de prestación de servicios que emitan ruido o vibraciones a la atmósfera que rebasen los niveles máximos de 10.138 pesos a 42.245 pesos. También en el reglamento diseñamos un procedimiento para cómo va a actuar la autoridad y ponemos un ejemplo muy clásico, ¿no? El famoso, digo, no es por estigmatizarlo, pero tenemos hojas de ellos, los estudiantes que arman las fiestas, casas habitacionales, donde va a llegar el inspector, va a ser el quejoso, va a ser la llamada, va a llegar, ya sea seguridad pública o va a llegar inspección y vigilancia, van a poner el sonómetro en la banqueta donde ya rebase el máximo permitido de decibeles, obviamente se le va a tocar la puerta, va a salir la persona y la primera va a ser una amonestación y que le baje. Si no sale o más bien no hace caso, se le va a levantar ya la infracción y que obviamente en su momento dado premios va a ser la que va a hacer el cobro. El procedimiento lo asentamos bien claro pues para que las autoridades les corresponda, que sepan qué le corresponde cada uno. Y también pusimos causas de exclusión, es decir, ¿quiénes sí pueden o qué causas para excluir el tema del ruido? Ahí les va. Está ambulancia. Así es. Artículo 11. Situaciones excepcionales cuando puede superar los valores de límites de ruido. Número 1. Actividades militares de policía o seguridad pública. 2. Reparación de infraestructuras o vías públicas. 3. Construcción de edificaciones en predios particulares pero cuyo horario de trabajo está determinado según la reglamentación municipal. Digo, no vas a estar construyendo a un lado a altas horas de la noche. Alarmas contra incendios. Alarmas o simulacros de sismos. Está en artículo 11. Alarmas contra robo. Si es para edificación el arma deberá contar con un sistema de apagado automatizado con duración no mayor de 15 minutos para vehículos. La duración del arma no podrá sobrepasar 10 minutos. Las campanadas de los templos también las excluimos ahí. O centros de culto y planteles educativos dentro del horario permitido. Sirenas de ambulancia, cuerpos de emergencia y la última áreas o corredores estratégicos autorizados mediante decreto por parte del ayuntamiento. Es decir, hay alguna necesidad y de aquí del ayuntamiento podemos autorizar esos máximos que lo permite. Ya posteriormente todo el reglamento es los cómos y las formas que guarda la ley de justicia administrativa, el procedimiento administrativo. Ya con esto nos sumamos a esa necesidad que tiene Tepatitlán porque actualmente ante una queja no sabía, no había la reglamentación suficiente como para atender a esto. Con esto regulamos creo yo el tema de los ruidos de las quejas constantes que hay en todos los giros y también una necesidad que se dio de la comisión edilicia fue de la regidora Conchita y que compartimos todos en la comisión fue el tema de la socialización. Es decir, una vez que se aprueba se tiene que publicar en la gaceta y posteriormente y entre ejecución pero mientras que hace ese procedimiento y pasado en un lapso digo 15 días un mes que podría ser también que entre una especie de socialización de también hasta de amonestaciones para también que no se vea que esto es recaudatorio pues que se vea que es como no es como que se vea y que es que es de regular y también que va en serio esta parte y que le va a pasar a la persona que le suba de ruido que le va a pasar a las motocicletas que le va a pasar a todo este tema que al final de cuentas es una contaminación ¿no? entonces es ¿cuánto? Presidente Municipal y convenio de regidores Adelante Conchita Bueno Buenas tardes a todos Buenas tardes Antes que nada quiero felicitar la verdad por este proyecto que sé que ha sido un gran trabajo de parte del síndico que muchísima ciudadanía se quejaba por esta situación de los decibeles altos decibeles del sonido de los vehículos de las fiestas y creo que en esta ocasión y a partir del día de hoy se están dando resultados al trabajo que ha llevado no nada más la comisión sino él en revisar los reglamentos y estar viendo que lo vimos bien en la comisión no se trata de recaudar se trata de quitar el sonido y por tal motivo por eso es lo que sí queda en antecedente que se va a socializar para no caer en que digan quieren hacerse ricos simplemente lo que queremos es un orden en la ciudad y cuidar a toda la ciudadanía Gracias Adelante Checho Muchas gracias y buenas tardes abonando al tema dos cosas importantes Una efectivamente es un es un trabajo importante que se realizó desde sindicatura y en la comisión de reglamentos nada más pedir que no quede ahí sino ya ven que en este país tenemos muchas leyes muchos reglamentos muchas normas muchos de todo pero desgraciadamente al final del día muchas no se llevan a la práctica y es importante el tema de la capacitación a los servidores públicos que van a estar atendiendo estos reportes y a la vez sancionando y bueno pongo de ejemplo este fin de semana el sábado o el domingo por la madrugada una familia conocida aquí en Tepatitlán que vive por la calle Justo Sierra resulta ser que tuvieron enfrente fiesta en una terraza que creo que no está legal esa terraza que después lo vamos a ver pero el ruido fue hasta las tres y media de la mañana hicieron sus reportes nunca fue nadie a atender la persona que me platicó dice sentí que hasta se burlaron de mí quien me atendió en el teléfono nunca llegó la policía nunca nada aquí lo importante es no solamente tener el reglamento sino que se le dé la atención y que se aplique y por otro lado también comentar el tema del capítulo cuarto de los vehículos y las motocicletas eso nos va a servir también para ustedes ven las motos y los vehículos sobre todo en días festivos en las noches fin de semana todo lo que da que ahí va a ser en automático la sanción o sea no es de pues déjate aplico déjate miedo los decibeles porque no no es viable y varias personas me han preguntado respecto a ese tema dicen es en automático y ojalá hacer este como lo están haciendo con las motocicletas rondines o como el alcoholímetro ese tipo de cosas para pararlos y en automático ahí te va tu sanción entonces también es algo importante que rescatar de este reglamento muchas gracias adelante Betty gracias buenas tardes con permiso presidente compañero nada más aquí bueno para el síndico solo es una pregunta en caso de llegar a una casa habitación a quien quien será la creadora a la multa el dueño porque en comercio si me queda claro porque si hay una licencia y todo pero en caso de casa habitación así es gracias con todo gusto fíjense que poníamos las hipótesis no se hace el reporte el quejoso el vecino quien tiene el perjuicio llama a seguridad pública obviamente seguridad pública va a llamar a la inspección y vigilancia llegan los inspectores van a medir con el sonómetro y arrebasó los máximos permitidos automáticamente el inspector va a llamar a la puerta va a tener que salir la persona y ahí se le va a hacer la recomendación que le baje y dependiendo del horario es que ya cancele ya no ponga música o el ruido pensando que sea música el ruido bien que pasa si el ciudadano no sale el inspector no puede pasar ni tampoco el policía municipal en ese caso que vamos a hacer se va a dictaminar se va a levantar el acta de infracción y nos vamos a ir contra el propietario de la finca así es en este caso también lo platicamos esto también vamos digo va a ayudar también a los que son propietarios de los inmuebles y que rentan que también parte de quien va a vivir en su casa quien se va a ser responsable porque al final también nosotros podemos multar y en su momento dado la persona se va del domicilio y ya no pagó entonces en este caso nos iríamos contra el propietario si la persona sale da sus generales se le levanta la infracción y la infracción va contra él contra la persona al ciudadano si es que salen si no contra el propietario perfecto muchas gracias si bueno perdón rápidamente nada más comentar pues aparte felicitar por este magnífico trabajo y sobre todo pues por la vigilancia y la aplicación de los reglamentos comentar que sería interesante este el documentar muy bien los decibeles que se que se excedan porque aparentemente ahorita comentábamos de que los decibeles pues es una medida que de repente por ejemplo una conversación normal tranquila de una persona a un metro de otra hablando en forma tranquila son 50 55 decibeles estamos casi hablando que esté en los límites de la en este caso la multa importante pues comentarlo muy bien porque si hay lugares donde inclusive que tengamos la precaución a nivel municipal que nuestras oficinas nuestras dependencias guarden también este tipo de ordenamiento porque si pudiéramos tener de repente algún tipo de represalia a nivel social porque nosotros como ayuntamiento si hagamos un poco de ruido que cuidemos nuestros vehículos también para que se cuide mucho el exceso de ruido acordándonos que de repente un vehículo puede tener tres fuentes no solo el sonido sino también los mofles de repente y pues básicamente el claxon también pues cuidar esos puntos y creo que es importante también viene como un transitorio el hecho de que tengamos en el ayuntamiento un mapa de los lugares que produzcan más ruido para tener una vigilancia sobre los mismos es importante pues tenerlo gracias yo una aportación que quiero dar que se me hace un poco injusta si ahorita se va a dar a conocer que si yo no digo no salgo o no soy el propietario de la finca no voy a salir no voy a dar mi nombre en automático se le va en automático se le va a cobrar la multa al dueño de la casa yo creo que ahí sí debe de mínimo preguntarle al vecino al que esté dando la queja de quién es la casa quién habita esa casa que está dando la 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 molestia porque yo puedo decir pues la habita Alfredo pero es de Lucía Alfredo no va a salir y se la voy a cargar a Lucía entonces yo creo que sí debemos investigar antes de cometer una injusticia ver de verdad quién vive en esa casa y quién es el acreedor de la de la multa porque si se entera la gente esto bien fácil ni van a salir porque ya saben que si no salen se le va a cargar al dueño de la al propietario de la de la finca entonces creo que ahí no es justo entonces si no salen es investigar si los que están el dueño el que está habitando la casa es el dueño o es rentada porque no se me hace justo que yo bien a gusto me voy a quedar callada nadie salga nadie nada porque se la van a cobrar a a fulanito de tal entonces yo creo que sí tenemos que no no hay que hacer injusticias sí sí vimos el punto nena y la verdad es que vimos que hay que solicitar a los arrendatarios que hagan un reglamento cuando se les renta para que ellos se protejan sí lo vimos el punto en la comisión y si vimos que pues se tiene que rentar y protegerse pues entonces explíquenlo bien porque yo no lo entendía sí sí digo el tema es que vamos a desde la misma comisión de inspección y arreglamentos vamos a tratar ahí también el arranque del operativo ¿no? y en este caso para que queden las cosas bien claras por eso queremos llevar a la par la socialización en este caso cuando se cometa esa injusticia que dice la presidenta municipal en ningún reglamento también pusimos medios de defensa ¿para qué? para que el ciudadano que el que se vea dañado también se defienda y diga ¿sabes qué? a ver esta casa no es mía o es mía pero esa no existe es decir elementos para que esa infracción obviamente se nulifique se cancele no, 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 no se cancela se traspasa al culpable bueno o si a mí me están diciendo yo no vivo hay que poner el caso el caso muy muy específico para determinar pero sí, efectivamente necesitamos a los servidores públicos muy tienen que estar muy capacitados como decía el regidor y bueno este me parece que el reglamento cumple pues con con lo mínimo que nos pide la ley administrativa aquí en el punto si dice medios de defensa y cómo serían las cómo se tomaría y qué se haría en caso de que comprueben algunas cosas en el reglamento si está específico qué es lo que se haría y para contestarle al doctor doctor adentro cuando lo son los decibeles se toma a metro y medio de distancia fuera de la finca donde hay ruido o sea adentro no hay problema si están en un café si están en una fiesta si están en una oficina y es privada y hay ruido no hay problema siempre y cuando que no moleste afuera en la calle metro y medio de distancia de la pared y al vecino que no traspase y sería muy fuerte lo que estuvieran haciendo para que traspase los sonidos de una pared entonces si lo vimos si está estipulado lo que pasa es que el reglamento es muy extenso ¿por qué? porque hay muchas partes que se tienen que ver y por eso es por lo que nos ahorita no se leyó todo el reglamento lo socializamos en la comisión y por eso es por lo que no se mencionaron cada una de las partes bueno entonces ah adelante Toño buenas tardes a todos compañeros yo digo que que esto lo tendríamos que analizar todavía mejor porque si está como que en controversia poquito y algunos si afectaríamos yo no había yo no había captado lo que dijo la señora presidente y tiene razón imagínate no van a querer rentarle a nadie pero a ver igual como ejercicio hay que poner el caso concreto como para ver si si estamos dentro del marco ¿cuál sería el caso? el caso sería ese imagínate los que rentan casas ay caramba todavía en vez de que te paguen la renta te van a pagar con una multa caramba yo si lo veo duro así pero lo podríamos definir bien porque si ahorita lo votamos a favor pues ya es ahora si ya es ley pero y si no y si no lo votamos ahorita y lo dejáramos para otra comisión y dejar bien definido todo yo creo que sería mejor si me parece que bueno de antemano creo que el reglamento si cumple pues con todo miren el reglamento lo creamos y lo digo todos los que estamos aquí presentes ¿para qué efectos? para regular ese tipo de situaciones ¿no? si estamos pensando en cómo vamos la afectación bueno es ya secundario el asunto aquí primero tenemos que atender a los reportes a las denuncias a que el ruido no salga en este caso el inspector como el regidor el inspector tiene que asegurarse efectivamente va a aplicar todos los medios para que la persona salga ¿no? para evitar que lo menos sea afectar al propietario cuando pase esa parte bueno el propietario también tiene que pues al final es en su finca ¿no? independientemente a nosotros nos consta si es arrendado si es si no es pariente o no o sea aquí el asunto tenemos que cumplir con ese derecho que tiene los quejosos y cumplir con el reglamento no nos preocupemos tanto por eso pues lo digo bien porque no va a haber muchos casos sí y para eso perdón en el capítulo 2 del capítulo 1 ahí vienen las las sanciones y recursos para poder defender para poder aclarar y para poder ver lo que decíamos y si tienen alguna duda y si está es que nos leyeras todo el reglamento para que se quedaran conformes no nada más yo creo que no hay necesidad de todo el reglamento nada más en concepto de la castra habitación contra el dueño sí pero es que sí sí hay manera de defender sí de ver por eso digo que si gustan pues si tienen duda para poderlo aprobar es muy válido que tengan la duda lo podemos leer lo podemos analizar y entonces hacer la observación pertinente pero si se puede analizar si gustan lo analizamos de una vez y mandé es un exhorto a llevar a cabo sí es un exhorto del gobierno del estado pero nosotros miren con esto y atendiendo pues esa parte que lo practicamos en la comisión es decir ya con este reglamento vamos a poner más en cintura al reanatario fíjense nada más cómo trasciende para qué sentido para cuando tú si yo soy propietario de una finca y se lo voy a rentar a X persona a con la salvedad de que si haces fiesta si haces otra cosa indebida que no sea un uso habitacional tú lo vas a pagar la infracción si te multan y con eso resuelve al final de cuentas la parte personal entre ellos nosotros lo que nos toca como gobierno es cumplir pues con que cumplir el reglamento que no trascienda el ruido de la noche es decir si viene a a regular yo creo si viene a cumplir con lo que queremos el tema antirruido una pregunta síndico no bueno no lo leía a fondo pero lo lojé y no me encontré cómo vamos a hacer efectivas las multas en el caso de casa habitación por ejemplo si es el dueño pues podría trasladarse la multa al predial podría ser si es el dueño pero si es nada más el que vive ahí se le deja una infracción como se deja en un carro pero cómo nos cercioramos de que la paguen si el acto sería de esta forma es un procedimiento administrativo que se maneja para infraccionar a cualquier ciudadano llega el inspector y se percata pues que está rebasando los niveles máximos llega mide el sonómetro y llama a la persona otra vez quiero mencionar el procedimiento parece repetitivo pero quiero mencionarlo cómo va la persona no sale tiene su ruido o la persona el otro supuesto es ya le baja porque ya hay aquí el asunto también es va a inhibir todas las acciones pero aquí nos vamos este reglamento a los ciudadanos que aún así ya están en la autoridad ya están en seguridad pública no nos hacen caso o bien le bajan se va la autoridad y le suben digo contra esos contra esos lo que vamos a aplicar literal como viene el reglamento que es nos vamos contra la finca en este en este caso es un acta circunstanciada donde a tales horas se reunió los inspectores se acreditan con tales credenciales del ayuntamiento el sonómetro determina que rebasan los niveles máximos hizo el llamamiento no salió el ciudadano y automáticamente hace creador al acta de infracción acta de infracción con dos testigos y ya con eso tiene el visitado cinco días como nunca recibió la infracción le va a llegar a premios ¿a quién? al propietario nosotros tenemos catastro tenemos la información de dónde vive quién sería el propietario y nos vamos contra el domicilio de él para avisarle que pague su multa ahí se va a dar cuenta el propietario que tiene una infracción y se va a ir en contra de los que tiene arrendando y ellos se ponen de acuerdo si le damos 20 días al ciudadano cuando le damos la notificación para que presente algún medio de defensa o la paga así es el método seguro no violentamos ninguna garantía y efectivo también muy bien muchas gracias y otra cosa ahí en ese tema también va a servir para que los dueños de las casas pues tengan más cuidado a quien le rentan porque se da mucho de que pues con tal de recibir el dinerito pues no me importa investigar a quien le estoy rentando y eso también ya es una responsabilidad para los que para el arrendatario así es y fíjense si amarramos todo eso estamos inhibiendo el ruido y eso es lo mejor muy bien totalmente de acuerdo ok les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento que regula los decibeles en materia antirruido en zonas comerciales y privadas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en los términos que establece el dictamen número 09-CR-2018 diagonal 2021 de fecha del 14 de junio del 2019 le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E si con su permiso el inciso es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia donde solicitan se apruebe la reforma al artículo 19 fracción octava del reglamento del sistema municipal de protección integral a niños y adolescentes de Tepatitlán de Morelos Jalisco incluyendo al regidor presidente de la comisión edilicia de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez en los términos que establece el dictamen número 10-CR-2018 diagonal 2021 de fecha 14 de junio de 2019 es cuanto nuevamente licenciado tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores tiene en sus manos ya la propuesta también de reformar adicionar una fracción al artículo 19 del reglamento SIPINA del sistema de protección de niñas niños y adolescentes del municipio de Tepatitlán donde en su momento dado la elaboración del reglamento no está contemplada una figura muy importante que la creamos nosotros a principios de la administración que es la regiduría presidente de la comisión edilicia de derechos humanos igualdad de género y asuntos de la niñez de hecho esta regiduría o esta comisión es la que la que más le compete a este reglamento y no estaba entonces la propuesta es adicionar esta figura la fracción octava y obviamente se recorren todas las fracciones en vez de ser 28 van a ser 29 y agreguemos nada más al regidor presidente de la comisión edilicia de derechos humanos igualdad de género y asuntos de la niñez que es la regidora Conchita ¿para qué? para que obviamente en su comisión va a apoyar a este sistema de protección de niños que bien nos solicitó la secretaria general muchas gracias les pido levanten la mano si está la favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la reforma del artículo 19 fracción octava del reglamento del sistema municipal de protección integral a niñas y niños y adolescentes de Tepatitlán de Morelos Jalisco incluyendo al regidor presidente de la comisión edilicia de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de niñez en los términos que establece el dictamen número 10 guión CR guión 2018 diagonal 2021 de fecha 14 de junio del 2019 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la donación de los terrenos en los cuales se ubica un pozo así como el proyecto de la planta tratadora en la delegación de Pegueros que ya están siendo operados por el organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán por sus siglas Aztepa dichos predios se encuentran a nombre de este municipio mismos que se escriben a continuación en la escritura 60 mil 952 otorgada ante la fe del notario público número 3 licenciado Cayetano Casillas está a favor del municipio de Tepatitlán de Mueros Jalisco un terreno que es para áreas de sesión para destinos identificado en el punto número 4 sesión para destino esposo en el predio urbano ubicado en la calle Loma Larga en el fraccionamiento Loma Bonita en la delegación de Pegueros con una extensión superficial de 400 metros según la escritura en mención y de la escritura 10 mil 908 también bueno esto es ante la fe del notario público suplente encargado de la notaría número 1 licenciado Rubén Barber Hernández el predio rústico del inciso F denominado Coyotillos y o Pegueros ubicado aproximadamente a un kilómetro al norte de la delegación de Pegueros con una superficie de una hectárea de conformidad con la escritura en mención dicho predio fue adquirido bajo el contrato de compraventa por el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco segundo los gastos de escrituración además de cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización correrán por cuenta y costo del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán tercero se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para que realicen todos los trámites necesarios así como para que suscriban la escritura pública correspondiente cuarto se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E de la ley del gobierno de la administración pública municipal para el estado del estado de Jalisco y sus municipios dentro perdón de los predios antes mencionados propiedad del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco es cuanto adelante regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso pues esta petición que hacemos para la escrituración de este de estos predios que uno consta de 10 mil metros y otro de 400 metros cuadrados es en favor de de que las los pozos las propiedades que están trabajando en favor del servicio del agua potable en nuestro municipio estén en regla y estén dentro del ordenamiento de los territorios que pertenecen a este organismo estamos en el afán de que todo esté en que los papeles de donde se trabaja para dar este servicio estén en pleno orden y por eso hacemos esta esta petición que se había llevado a cabo desde hace algún tiempo faltaba afinar algunos detalles y nosotros vemos aquí como el expediente ya está completo está una copia de la escritura está de parte de Conagua los trámites correspondientes entonces hoy vemos que que no hay ningún inconveniente en que estos predios pasen a ser propiedad pues del organismo descentralizado de Azteca por eso hacemos esta petición ante el pleno del ayuntamiento si lo tienen a bien gracias les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueban por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la donación de los terrenos en los cuales se ubica el pozo así como el proyecto de la planta tratadora en la delegación de Pegueros que ya está siendo operada por el organismo público descentralizado de agua y saneamiento del municipio de Tepatrán Azteca dichos predios se encuentran a nombre de este municipio le solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G si con su permiso este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita que se apruebe iniciar los trámites de baja correspondientes del vehículo perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ante el programa de fortalecimiento para la seguridad Fortaseg mismo que se describe a continuación número económico 470 marca Ford es una XL 4x4 automática 8 cilindros 4 puertas color azul modelo 2010 número de serie 1FTW1E85AQE4472 placas JS43547 ¿es cuánto? Adelante Regidora Miriam Guadalupe integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio tiene el uso de la voz Gracias Presidente buenas tardes a todos compañeros bueno tal cual como lo dice el dictamen simplemente es dar la baja de Fortaseg ya que este vehículo como lo practicamos en la Comisión puede pasarse a otra dependencia les pido levanten su mano si están en favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba iniciar los trámites de baja correspondiente al vehículo perteneciente a la Comisaría de Seguridad y Tránsito Municipal ante el programa de fortalecimiento para la seguridad Fortaseg el cual se describe en el dictamen respectivo le solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente punto que corresponde le insisto H si con su permiso este es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la celebración del contrato de prestación de servicios entre la empresa Geomapa denominada Geomapa SADCB y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para la adquisición de una póliza por 12 meses de servicios de soporte técnico del sistema VYASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral por la cantidad de 187 mil 920 pesos con IVA incluido segundo dicha cantidad se tomará del proyecto cuatro rendición de cuentas claras y transparentes partida 399 otros servicios generales recurso 10 mil 100 tercero la vigencia del contrato antes mencionado será del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 cuarto se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno en este tema simplemente es la renovación del contrato de esta empresa que se llama Geomapa que quien es la que ha llevado desde la administración 2007 que fue cuando se contrató ellos son los que instalaron el sistema con el que trabaja Catastro y cada año se les paga la renovación de la póliza hace rato hablé yo con Eduardo y Eduardo me dice es importantísima porque hubo un virus meses anteriores en Catastro digo si no tuviéramos el respaldo de la empresa hubiéramos llorado todos entonces es completamente importante para nosotros que estemos cada año actualizando y comprando las pólizas para que nos protejan los sistemas gracias nada más una observación casualmente cuando se va a vencer no sé si si se dieron cuenta ahorita que nos presentan en este caso cuando nos presentaron el otro del municipio también casualmente llegaron los problemas cuando se va a vencer cuando no los has contratado entonces habría que analizar también la empresa que es lo que hace que a lo mejor los ataques llegan de la misma empresa cuando vimos el de ¿me recuerda mi nombre? el el de informática pasó lo mismito cuando se iba a vencer nos dijeron esta semana hubo ataques y ahorita te comentan lo mismito entonces si hay que ver analizar y revisar porque casualmente ahorita también te dice lo mismo que si no hubiera sido por eso los ataques que acaban de llegar gracias no regidora este tema fue hace meses el tema de catastro y nunca se ha dejado de pagar esta poliza esta poliza siempre se ha estado renovando yo comparto con lo que dice la regidora Conchita porque si sé que hubo un problema en catastro y no hace meses fue hace tres semanas aproximadamente tres semanas a un mes yo sé y entiendo estas cosas pues se necesitan hay que pagar licencias software hay que comprar aparatos para proteger todo el sistema informático y más a estas alturas de la vida pero si se hiciera con mejor planeación y no al tener una bronca y justo cuando se va a vencer como dice Conchita el contrato y tenemos que actuar en consecuencia nada más y cuidar esa parte que cada área supongo yo tienen que tener bien controlado a ver esto es cada año por lo tanto lo voy a pedir para la fecha en que la necesito y no cuando hay una bronca y entonces hay que pues hay que corregirla ¿no? Bueno eso sí tendrá que pagar este año con año las licencias pero sí como dices tú que cada director de 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 la dependencia esté al pendiente de de las que no se vaya a vencer sí que no se vaya a vencer ninguna póliza entonces les pido levanten sus manos si está la favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios entre la empresa denominada Geomapa SADCB y el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco para la adquisición de una póliza por 12 meses de servicio y soporte técnico del sistema BIASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral por la cantidad de 187 mil 920 pesos más iba no iba incluido de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 161 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que quede de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 723 guión 2004 guión 2006 de fecha 24 de agosto de 2005 segundo se autoriza entregar en donación al gobierno federal el predio urbano donde se encuentra actualmente el templo de San Felipe de Jesús de esta ciudad que con cuenta predial U015840 con una extensión superficial de 2.800 metros cuadrados de acuerdo con la escritura pública número 17.630 con medidas recientes y reales de 2.753.35 de conformidad con el plano topográfico debidamente firmado por el ingeniero Pedro Torres Ramírez y dicha donación se hace a favor del gobierno federal ya que el templo antes mencionado se encuentra destinado al culto público con anterioridad al 29 de enero de 1992 tercero con fundamento de los artículos de los artículos de los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso e y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio antes mencionado cuarto la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar por el fin que se les está donando la propiedad y posesión del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal quinto se autoriza que la asociación religiosa diócesis de San Juan de los Lagos posesionaria del inmueble que nos ocupa pueda gestionar ante la dirección general de administración del patrimonio inmobiliario federal el trámite de formalización de nacionalización mediante acta de reconocimiento de propiedad federal esto por conducto de sus representantes y o apoderados legales sexto se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Mariana de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del acta de reconocimiento de propiedad federal es cuanto nuevamente síndico tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores si recuerdan bueno esto lo vieron ustedes en la comisión de hacienda y patrimonio si recuerdan ya habíamos aprobado este estos templos estas parroquias donde le damos la donación ya a la asociación religiosa a la dióxica de San Juan de los lagos pues bien vamos a explicar en el punto en el que estamos pero el I el J el K el M y el M vendría siendo como la misma explicación entonces para la parroquia de la Santa Cruz el templo de San Felipe de Jesús la parroquia sagrado corazón de Jesús la parroquia Nuestra Señora del Carmen y el templo de San Pedro del Apóstol tratándose de que son inmuebles de del 29 de enero de 1992 para atrás es decir ya fungían como espacios de culto no tendría que ser la donación directamente a la asociación religiosa tendría que irse primero el gobierno federal y en su momento dado el gobierno federal a través de la dirección general de administración del patrimonio inmobiliario federal él tiene bien en regular ya ahora sí los bienes entonces sometiendo a consideración que modifiquemos digo la sustancia es modificar el acuerdo de cabildo donde revoquemos pues que no va a la asociación religiosa sino va al gobierno federal y viene a hacer lo mismo las donaciones a estos templos que ya están constituidos están todos los conocemos bueno la mayoría los que van a misa no pero bueno es cuanto muchas gracias así es adelante sí gracias solo tengo una duda en el inciso y este bueno todos son iguales nada más en el inciso y en el primero dice se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento 723 y en 2004 2006 de fecha el 24 de agosto del 2005 solo en este y no en los demás pero entonces me surge de que ya existía un acuerdo desde el 2005 si me permite presidente si al parecer ya existía un acuerdo a ver déjame ver si viene aquí sobre ese sí de hecho es el templo el templo de san felipe de jesús solo en este templo aparece eso si había un detalle es por eso que se dejaba sin efecto y se hizo correctamente no recuerdo debería de venir aquí no sé la razón nada más se anexó en la anterior había este no sé si la superficie o alguna cosa no concordaba entonces decidió mejor dejar sin efecto el anterior y ya este ya hacer lo correcto y es el por eso es el único que sí trae como como quienes estamos dejando sin efecto dos solamente en el que respecta a este punto de este templo nada más yo recuerdo de eso de los metros era la alcantarilla que no la querían algo así del de la de san felipe no eso era sí ya me acordé entonces les pido levanten su mano si sean a favor de aprobar el punto expuesto van a ser todos juntos se aprueba por unanimidad no tiene que ser el acuerdo se queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 161 guión 2018 diagonal 2021 fecha 7 de febrero del 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal el predio urbano donde se encuentra actualmente el templo de san felipe de jesús de esta ciudad de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto que se corresponde al inciso j sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 162 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia del sagrado corazón de jesús de conformidad con el dictamen respectivo debido a que ya quedó explicado le solicito si está a favor aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 162 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia del sagrado corazón de esta ciudad de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el siguiente que corresponde al inciso k sí con su permiso el inciso que es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 163 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal los predios donde se encuentra actualmente la parroquia nuestra señora del carmen y anexo en esta ciudad conforme al dictamen que se acompaña de la misma manera les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto por lo que ya se fue explicado se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 163 guión 2018 diagonal 2021 fecha 7 de febrero de 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal los predios donde se encuentra actualmente la parroquia de nuestra señora del carmen y anexo de esta ciudad conforme al dictamen que se acompaña le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso también dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio este es para modificar el acuerdo de ayuntamiento 160 guión 2018 diagonal 2021 también del 7 de febrero y es para que se autorice entregar en donación al gobierno federal una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente el templo de San Pedro Apóstol aquí en la cabecera municipal es cuanto a ver aquí para mí es la L ¿cuál es? L Santa Cruz leí otra vez nuestra parroquia perdón la parroquia de la Santa Cruz debido a que ya quedó explicado pasamos a la votación les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 164 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero del 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal el predio urbano donde se encuentra actualmente la parroquia de la Santa Cruz de esta ciudad tal y como se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso M si con su permiso también dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 160 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero del 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente el templo San Pedro Apóstol en esta ciudad es cuando de la misma manera le solicito si están de acuerdo levanten su mano para la votación se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 160 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 7 de febrero del 2019 para que se autorice entregar en donación al gobierno federal una fracción del predio rústico donde se encuentra actualmente el templo San Pedro Apóstol de esta ciudad de conformidad con el dictamen que se anexa le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N si con su permiso también dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice la firma del instrumento jurídico correspondiente para efectos del programa denominado turismo religioso con la secretaría de cultura del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco respecto a la restauración de la inmaculada concepción de Tepatitlán virgen de Tepatitlán misma que se encuentra ubicada en la parroquia de San Francisco de Asís de esta ciudad segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán a los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico concerniente es cuanto adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente gracias presidente bueno en este caso el señor cura Emiliano solicitó directamente al gobierno del estado este apoyo para la reestructuración de la virgen y los temas de ahí del templo lo que tenemos que hacer nosotros como ayuntamiento es elaborar este acuerdo de ayuntamiento para que el dinero caiga en nuestras cuentas y nosotros podérselos pagar a ellos esa es la forma directa traspasárselo sí traspasárselo porque ellos tienen que entregar las facturas entonces simplemente este es cómo llevar el proceso de pero la solicitud de este monto de este apoyo lo hizo directamente el señor cura gracias les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma del instrumento jurídico correspondiente para efectos del programa denominado turismo religioso con la secretaría de cultura del estado de jalisco y el municipio de tepatitlán de morelos jalisco respecto a la restauración de la inmaculada concepción de tepatitlán virgen de tepatitlán misma que se encuentra ubicada en la parroquia de san francisco de asís de esta ciudad de acuerdo al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso o sí con su permiso este es un dictamen también de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita primero se autoriza la contratación de un despacho para llevar a cabo la recuperación del impuesto sobre la renta del año 2015 al año 2018 de conformidad al artículo 3b de la ley de coordinación fiscal así como la devolución del impuesto sobre el valor agregado del año 2019 de acuerdo a lo establecido en el código fiscal de la federación para lo cual el municipio de tepatitlán de morelos jalisco erogará hasta el 30% masiva de los importes recuperados segundo se faculta el comité de adquisiciones del municipio de tepatitlán de morelos jalisco para que inicie el procedimiento de licitación pública de conformidad con lo dispuesto por los artículos 131 y 134 del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de tepatitlán de morelos jalisco es cuanto adelante licenciado alfredo tiene gusto de la voz gracias esto lo vieron ustedes en la comisión de hacienda y patrimonio también bueno hay una solicitud de parte del tesorero donde solicita una recuperación del IVA que es más más que nada ir a la secretaría de hacienda y decreto público a dar una compensación es un dinero que ya el municipio pues ya pagó y hay que ahora sí pedirlo para que lo no regrese ese es un recurso que está ahí esto excede del presupuesto que nos da la parte de la federación y por lo tanto se está solicitando de un despacho que está contable desde luego pero que lo regule la comité de adquisiciones que ellos sean los encargados de que a ver cuál despacho es el más apto para recuperar esto que es metódico sistemático es decir si hay X millones de pesos que es a favor del municipio pues no nos van a todos de golpe va a ser cada mes y que ahorita que estamos tan necesitados pues de recursos esperemos que sí se recupere algo de dinero muchas gracias es cuanto adelante bueno como si recuerdan en la comisión lo vimos y pregunté si era legal me contestaron que sí y comenté en la comisión que estaba a favor de que se recuperara este impuesto pero que me iba a dar a la tarea de informarme y así fue me di a la tarea de informarme es legal totalmente legal esto es un derecho del municipio recuperar ese impuesto tanto el ICR como el IVA pero también me di a la tarea como les dije de informarme sobre sobre el grupo Daivon SC Sociedad Civil que es la consultoría fiscal que es la que presentó el proyecto para la elaboración de esto es lo que nos presentaron y que decía que había una propuesta económica del 30% masiva de la cantidad bueno esta firma efectivamente sí es una firma que recupera impuestos pero me di a la tarea también de informarme de otras firmas y ninguna firma esta firma de grupo Daivon está fuera completamente del mercado la verdad es que me puse a informarme hablar a diferentes firmas me preguntaban algún algo que yo le pregunté en su momento al contador no me supo responder que algo que era muy muy primordial era saber la cantidad que tenemos que recuperar él me dijo que no la traía en el momento pero que era una cantidad grande más o menos me di a la tarea de informarme y todas y cada una de las empresas a las que hablé es del 10% masiva 12% y 15% lo máximo entonces yo sí les pediría que aquí en el acuerdo pues que no pongamos hasta el 30% masiva porque ahí estamos saliéndonos completamente del mercado hay empresas que tienen firma que también que también lo recuperan y no están cobrando eso entonces sí me gustaría que ahí pusiéramos una otra votación máximo al 15% pregunté cuatro firmas y máximo la máxima era el 15% entonces yo creo que sí aquí alguna cosa está mal porque pusieron el 30% masiva y está completamente fuera del mercado gracias bueno yo creo que este es un trabajo para proveeduría ellos se darán a la tarea de buscar se va a licitar entonces no importa que ya aquí hasta 30, 40, 50 si ellos encuentran uno que nos está cobrando el 10% no creo que vayan a decir no pues si nos están dando hasta un 30% vamos buscando uno hasta el 30% pero desde el momento en que lo estamos poniendo porque así ponemos todo y hasta tanto y entonces ponen 28.5% y nos bajamos entonces yo yo sí sí me gustaría bueno que consideraran el ponerlo o ponerlo a votación que máximo al 15% fueron varias firmas no nada más de Jalisco de varios lugares y ninguna cobra el 30% ¿y vas a contestar algo Miriam? a ver tengo una duda entonces lo que estás comentando Conchita es que hay empresas que te cobran hasta el 15% o sea no el 30% máximo todo es el 15% había unas que cobran el 10% masiva el 12% masiva y hasta el 15% pero ya es cuando son cantidades muy pequeñas de lo que a ellos les interesa el monto ellos me decían que mensualmente cae te cae mensualmente ya lo que va recuperando o sea es la verdad es de gran importancia hacerlo es algo que no tenemos que lo tenemos que recuperar porque es un deber y un derecho que tenemos es un deber porque necesitamos cuidar los recursos de los ciudadanos y traer más dinero pero si no o sea regalarles el dinero a las empresas y desde el momento en que pones tú que hasta el 15% pues no se pueden brincar del 15% entonces si si llega uno que se pasa del 15% queda como que no entro dentro de nuestra licitación pero si les damos chance hasta el 30% pues todos quieren ganar ganar entonces yo creo que aquí los que tenemos que ganar ganar es el municipio y defender el recurso del municipio lo más posible miren algo que me fijé en la comisión y se los platiqué se los comenté es cuando vi la propuesta de esta empresa y para mí es algo tan básico que le pusieron municipio de Tecolotlán no de Tepatitlán entonces ya de entrada a mí se me hizo algo que no es serio desconozco la empresa pero pero si hay empresas que si es seria o sea de que es una firma que si lo recupera si lo recupera lo que no me gustó fue la cantidad cuando me empecé a informar de las demás eso si ya no me gustó es cierto dice Tecolotlán en vez de Tepatitlán pero este la firma existe y si recupera pero se está yendo fuera del mercado totalmente bueno está bien sus aportaciones creo que si hay muchísimas empresas que lo hacen me puse yo también a checar y yo encontré si otras del 30 algunas del 18 la diferencia es la forma en la que operan y la rapidez con la que bajan el dinero eso es lo que yo noté en la investigación o sea la rapidez en la que ellos te aseguran recuperar el dinero lo que si creo yo que el 30% no es una regla estipulada aquí las bases se tienen que hacer después de que nosotros autoricemos esto y se turne el comité de adquisiciones la dirección de proveeduría junto con tesorería elabora las bases para la licitación entonces ahí es donde ellos tienen que tomar la decisión de los porcentajes a menos de que aquí se tome otra decisión con nosotros si queramos bajar o respetar el porcentaje pero que nosotros pongamos 30% no significa que eso tengamos que pagar porque aquí dice hasta el 30% no el 30% gracias nos ha pasado que ponen lo que te comentaba Miriam ponen 28.5% entonces ya se bajaron y ya están dentro no vamos poniéndola como o sea de veras máximo 15% y no lo van a recuperar y si no lo van a dar y son empresas me puse a informar empresas bastante serias de firma y firmas respaldadas esta también es una firma respaldada pero yo ya a esta empresa no hablé nada más me informé pero si este porcentaje o aquí nos faltó un anexo que ya entonces me llamó la atención un anexo B que no quiero que espero que no ¿un qué? un anexo B que se oye muy feo ¿un qué? a ver no 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 el anexo B de billete por debajo de 30% habla di tu anexo B ¿mande? di el anexo B el anexo B es cuando a la gente le dicen anexo B de billete ¿de qué? billete por debajo o sea yo te recupero el 30% y te doy un billete por debajo entonces eso sí me llamó la atención de la empresa y más que todas las demás empresas decían claramente ninguna hasta el 30% no 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 ahí estás equivocada bueno ahí andas equivocada y yo ahorita lo quise manejar así y cuando veo que no pues no si hay que ponerle hasta el 30% hasta el 30% desde ahí ya me llamó la atención que estaba mal o sea hasta el 30% hasta el 30% cuando hay empresas que no lo pueden hacer hasta el 10% o sea del 10% al 15% con su permiso señora presidenta gracias regidora por la aportación que está dando primero este aquí llegó una propuesta que viene tal cual y así se está presentando aquí no quiere decir que nosotros vamos a aceptar el 30% o vamos a poner el 30% ¿sí? para eso en proveeduría primero se hacen las bases se lanza la licitación es abierta son muchísimos que pueden entrar a esta licitación y después se acepta analizando sobre todo el consejo ciudadano la mejor propuesta al mejor precio cuentan muchísimas cosas no es nada malo que nos proponen cuentan desde la forma de trabajar este el cómo recuperan la cantidad que se recupera porque hay muchas que pueden ofrecer con el 8 o con el 10 pero vamos viendo qué tan efectivos son yo pienso que este no es el momento para discutir esta parte y para menos hablar de que hay un dinero para abajo cuando todavía no se hace algo ¿sí? se está proponiendo el contratar algo en su momento yo creo que van a tener todo el derecho a poner y a discutir los puntos que sean marcados yo creo que más en este momento no es cuánto más fácil lo hacemos le dejamos sin monto ¿le dejamos qué? sin monto no hay si se permite bien creo que digo desde la parte jurídica insistimos todos es lo mejor hay que hacer un trámite y bueno la capacidad de tesorería está solicitando que atendamos este llamado y hay que atenderlo primeramente segundo coincidimos todos que tenemos que mejorar los recursos pues si no lo hay pues tenemos que eficientar todo entonces me parece interesante la propuesta de la presidenta municipal que sea digo yo desconozco pues de las empresas a fin yo tampoco estuve en la comisión espero que no haya comisión que se contrata directamente comisión de adquisiciones y la competencia es ahí entre ellos para no poner porcentajes no sé si por ahí pueda una licitación una licitación así es normalmente no se pone bueno de acuerdo lo que pasa es que como ahí si se manejó el porcentaje creo que por eso pero ya ya abonándole a la a la sugerencia que hace la nuestra presidente yo a mí me parece perfecto porque así afortunadamente existe el comité quien son los que establecen todo lo que está bien cumplido lo de los reglamentos yo creo que si hay que poner un porcentaje porque pues en el comité no estamos nosotros o sea nosotros no vamos a saber realmente si el comité hizo valoró bien ese tema miren para qué nos hacemos en el tema de la obra pública cuántas obras no hemos aprobado aquí y decimos esta obra es ejemplo hasta 100 mil pesos pero luego nos damos cuenta que esa obra costó 99 mil 999 pesos o sea yo creo que ni el 30% ni el 15% y si lo dejamos son 20% pero que está estipulado un porcentaje es que sabes que pasa chacho que si estamos dándoles pie a que te cobren más desde que tú sacas un acuerdo ellos saben que acuerdo sacaron entonces va a ser licitación sí pero pues todo el mundo se baja así y es arreglo entre las mismas firmas además las firmas tienen contactos entre ellos porque esto como bien nos lo dijo Chema en la reunión y tú estabas esto no lo hace cualquiera son ciertas personas y entre ellos tienen sus contactos entre ellos saben a quién a qué municipio agarraste cómo lo agarraste y entre ellos se ponen de acuerdo que te toca a ti tú me dejas el otro municipio bájate tanto y yo me bajo tanto y esta te va a tocar a ti entre las mismas firmas que se llaman las que recuperan esto tienen sus contactos entonces si los dejamos va a ser mayor sí adelante perdón bueno yo creo que tampoco no tenemos que especular porque pueden pasar muchas cosas ¿no? una de mis preguntas es alguna de las empresas que contactaron ya ha bajado ya ha recuperado dinero sí yo les puedo pasar y me gustaría pedir que me digan cuáles son las normas y se las paso a esas empresas para que entren a competir y veamos no lo investigaste tú te lo investigó alguien más no no pues que dijiste que quise saber los nombres los reglamentos y las normas las bases las bases de la licitación para pasárselo a las firmas que hable y que entren a competir con la más baja tienen que estar al pendiente de la página que ahí es donde se hacen las convocatorias que nos avisen y con mucho gusto yo a lo que voy no tengo lo platiqué contigo Conchita no tengo favoritismo hacia nadie porque no conozco físicamente empresas que haga esto solamente el razonamiento que hago yo es el siguiente tú pagas el 10% a una empresa pero al pagar no lo vas a pagar hasta que te lo recuperen pues pero imagínate que la licitación gane la empresa que te va a pagar el 10% hace todo el trámite hace todo el trabajo pero ya que te dice no lo pude recuperar ahí está porque puede pasar espérame puede pasar ni la cosa puede pasar pero a lo mejor si pagas el 30% claro que lo bajan porque les estás pagando más ¿si me entiendes? o sea no es no es dárselo a nadie simplemente es que razonemos es un dinero que no tenemos y eso que vamos a recuperar puede pagarse el 10% puede pagarse el 15% puede pagarse el 20% pero hay que asegurar que nos bajen ese dinero es mi forma de pensar presidente perdón por eso sería bueno que se informaran de las firmas que todas las que van a entrar lo que a mí no me gusta es la cantidad porque entre las firmas Miriam se ponen de acuerdo para ser la que licita lo sé perfectamente lo sé perfectamente y sí o sea estuve investigando te lo dije el otro día estoy investigando y me he aventado tardes completas investigando aunque Norma se moleste porque los demás investigamos no es para que nos molestemos Miriam perdón Norma no es para molestarnos al contrario estamos aquí para trabajar todos juntos por un bien común del municipio y recuperar la mayor cantidad posible con su permiso señora presidenta y por último perdón no es molestia yo pienso que es adelantarte a 20 mil cosas que no están ahorita en su momento las empresas que entran a concursar son las que se van a revisar y se van a investigar los costos sí varían mucho y varían y no es que vayamos a aceptarle de 30 no para nada sino que es una lógica que los precios sí varían según lo que ofrecen pero también el prestigio de un buen bufete que sí tiene más garantías no estamos asegurando nada no estamos adquiriendo nada aquí muy claro lo que más puede brincar yo pienso es la palabra antes de el billete por debajo sí se me hace como que una aseguración así como que en mi punto de vista es cuanto por eso yo voto porque no se ponga ninguna cantidad abierto y que ya haya la proveeduría sean los que decidan entonces quienes estén de acuerdo en aprobar dicha propuesta con la modificación de no poner porcentajes que levante la mano se aprueba por unanimidad se autoriza la contratación el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la contratación de un despacho para llevar a cabo la recuperación del impuesto sobre la renta ISR del año dos mil quinientos al dos mil dieciocho así como la devolución del impuesto sobre el valor agregado IVA del año dos mil diecinueve para lo cual el municipio de Petitlán Jalisco no vamos a poner ninguna cantidad y a eso será lo verán el comité de adquisiciones de conformidad con el dictamen anexo les pido les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso es un dictamen de la comisión de promoción de desarrollo económico y turismo para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número doscientos sesenta y siete guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno solo en lo que respecta a la fecha para llevar a cabo la feria del tequila en esta ciudad de Petitlán de Morelos Jalisco para que se realice del dieciocho al veinte de octubre del presente con un horario de doce a veintitrés horas y no el del diecinueve al veintiuno de julio del año en curso como se había autorizado previamente cabe señalar que en lo que respecta a los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna es cuanto adelante regidora mira tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno este tema como lo comentamos en la comisión de promoción económica y turismo el único punto es hacer la modificación a la fecha para la realización de la feria del tequila de este año que sería su primera edición la fecha que teníamos era del diecinueve al veintiuno de julio y la solicitud es cambiarla del dieciocho al veinte de octubre ya que platicando con el consejo regulador del tequila nos dio nos dio la opción de que octubre es un mejor mes ya que en julio llueve y los jóvenes de universidades están de vacaciones entonces quien esté a favor de apoyarnos con este tema les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto de los asistentes se autoriza el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo del ayuntamiento número doscientos sesenta y siete guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno solo en lo que respecta a la fecha para llevar a cabo la feria del tequila en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al sexto que es varios uno si con su permiso esta es una solicitud por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora mediante el cual solicita dice único solicito por segunda ocasión a la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez presidente municipal comparta ante el pleno de este honorable ayuntamiento el informe sobre el estudio al organigrama que el ciudadano Salvador Mora López oficial mayor administrativo mismo que se comprometió a realizar el día veinte de diciembre dos mil dieciocho en la sesión ordinaria de fecha veintitrés de mayo del presente quedó en entregarnos es cuanto bueno Carmelita si te recuerdas el miércoles pasado estaba agendada la la asistencia del oficial mayor estuvimos todos de acuerdo que no nos diera el informe hasta en la siguiente por la tardanza porque dijeron que fácil nos íbamos a entretener de una a dos horas pero el miércoles siguiente creo que es este miércoles ya tenemos nuevamente la comisión ahí estará adelante lo que pasa es que cuando iba a asistir el oficial mayor el punto de él lo manejó como en punto barrio entonces dijimos no saben qué por qué mejor no agendamos la reunión pero con los puntos de él no sé si me va a entender vimos otros puntos y lo dejamos como punto barrio entonces dijimos no pues que no es como un punto barrio por la relevancia que tiene lo que nos iba a explicar además de la tardanza que comenta la presidente adelante de hecho tiene tanta relevancia que que se tarda lo que se tenga que tardar que damos que en abril ya prácticamente va vamos más de la mitad de junio y yo pediría que lo platique pero con todos los regidores claro no nada más en la comisión claro para que todas las dudas que podamos traer los que no estamos allí pues decirla esa es una propuesta que él me hizo a mí para no hacer doble la 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 explicación porque primeramente debería haber sido con Hacienda y después explicándola a todos entonces él me solicitó que si podíamos reunirnos los 16 este regidores excelente de acuerdo si gracias quedaría para el miércoles este muy bien muchas gracias gracias le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde varios dos si con su permiso esta es una solicitud presentada por la regidora María Concepción Franco Lucio mediante la cual solicita único solicitud de parte del partido revolucionario institucional para que la comisión de desarrollo sustentable le solicite a la jefatura de ecología y medio ambiente un reporte con la cantidad de árboles por motivo de multas en lo que va de esta administración 2018-2021 es cuanto adelante con chiste buenas tardes otra vez con su permiso bueno este punto barrio es a raíz de alguna persona que se quejó de alguna multa quiero decirles que me gustaría saber doctor usted es el presidente de esta comisión y que le informaran a usted cuántas multas en lo que va del año han tenido en cuanto les asignan cantidad de árboles cuánta cantidad de árboles por multa y dónde están esos árboles cuántos se han plantado y dónde están los demás dónde están ubicados esos árboles porque este ciudadano me dice que en el vivero no están los árboles en el vivero municipal y dónde están esos árboles que se que se multa a la mejor ya están a los árboles no los multaron las multas que se tuvieron de los árboles dónde están esos a lo mejor ya están plantados a lo mejor ya están pero sí saber y tener un una pues una relación de lo que están haciendo y cuánto es para qué para aclararle a gente que en su momento está inquieta y no sabe qué está pasando con esas cantidades de árboles que fueron multados y que tienen que entregarlos al ayuntamiento se compran se pagan pero no se no se llevan al vivero no se llevan a dónde al vivero perdón bueno sería un punto que hay que investigar hay que revisarlo de hecho pues yo sé que en el vivero teníamos hasta hace como un mes como 30 mil árboles pero desconozco porque no sé de dónde si son de las multas o no son de las multas pero yo pienso que es un muy buen punto para ver cuántas multas se han dado a quién se les ha dado las multas cuántos árboles se han en este caso entregado al ayuntamiento por cuestión de multas de qué tamaño también los árboles de repente sería interesante también y luego ver también cuántos se han planteado plantado cuántos quedan ahorita en este sentido y también inclusive yo le entregué ya Ramón un formato un formato porque nos interesa mucho nos preocupa que que de de del 100% de árboles que se plantan nada más están vivos 10% de hecho en una plática que tuvimos con el el jefe o director del consejo municipal de ecología el doctor el doctor el oftalmólogo Rafa nos comenta que él él nada más ha plantado como 2 millones de árboles el tiempo que tiene son 20 años y él dice que ni el 10% están vivos si es preocupante entonces lo que hicimos nos dimos a la tarea de elaborar un control de mes por mes donde viene un espacio donde vienen todos los lugares el lugar donde está por ejemplo aguilillas este bulevaracatinja carandas y luego vienen las columnas de todas las especies cuáles especies son y abajo vienen para poner números y solito se va sumando para saber en total cuántos cuántos tenemos y luego viene el segundo apartado en ese mismo mes cuántos árboles sobreviven porque tenemos la intención de estarlo checando cada mes para decir de 100 planteados yo quisiera tener los 100 vivos si nosotros tuviéramos el mes de ese 10% que tenemos ahorita que si hubiéramos arriba del 50% pues estamos del otro lado pero yo quisiera que tuviéramos el 100% de hecho ya le di la indicación a Ramón esa libertad decirle a Ramón hay que estar vigilando esto y si algún árbol lo destruyen porque hay gente también que va y destruye las cosas si algún árbol de repente se lo roban porque pueda pasar también hay que reponerlo nosotros y hay que poner especial vigilancia porque ya estamos próximos a que se apruebe el reglamento municipal de ecología también y esperemos también aplicarlo en ese sentido para que la gente aprenda a cuidar lo que cuesta mucho trabajo que se reproduzca pero si me interesa pues mucho y voy a pedirle ese informe una vez que salga el acuerdo a Ramón para hacerlo por supuesto que si una observación doctor viene la época de las chancharras y se tragan los arbolitos sobre todo cuando son tiernos entonces si dar la prevención a este tipo de cosas para que si no nada más simulamos o lo hacemos pero no dan resultados entonces yo creo que si es importante no es que simulemos si se está plantando se está reforestando pero no está dando los resultados que quisiéramos o necesitamos tener entonces si dar un seguimiento a lo que se está haciendo y que si no que si me gustaría saber ese reporte para yo pasarlo a la persona que me lo dio y se me hizo muy interesante yo no sabía que por las multas ellos compraban árboles y con eso se pagaban multas y se me hizo muy interesante el saber también cuántos y cuántos tenemos para plantar y cómo vamos a hacerle para que todos esos árboles se cuiden no nada más se planten si así es adelante primero va la señora normal abonando un poquito a esto como ahora sí que es parte de lo de servicios municipales y quien esta regiduría la tiene muy bien ahora sí esta dependencia el doctor demetrio nosotros hemos pedido informes también sabemos que ahorita se tiene un promedio de 25 mil árboles se llegó a tener pasadito de 30 mil árboles entre donaciones y multas que se han cobrado por las talas no sé exactamente cuánto se cobra por año de árbol como está en el reglamento pero sí se han tenido varios árboles tenemos varios árboles y de diferentes tamaños esta información yo sé que se la va a dar muy clara el doctor demetrio pero sí hemos estado muy al pendiente sí es cierto que la la reforestación que se ha hecho como en todas partes no es a su 100% exitosa pero sí se tiene mucho cuidado si quiere ese tipo de detalles se lo podemos platicar a lo cortito porque es un poco largo para extenderlo aquí pero sí hemos estado en la parte de nosotros hemos estado muy al pendiente sabiendo que el doctor demetrio está también muy al tanto gracias bueno yo solo quiero hacer un comentario los de jacarandas solamente nos falta un pedazo yo me he encargado de estar cuidando usted bien sabe ahí pues ahí paso siempre y van bien yo le aseguro que de ahí se va a dar el 100% de esos árboles que están ahí el hecho fue el palo que les pusimos con eso se van bien es que chuecos los quebran o demás exactamente y así como se sembró va bien y va a ser el 100% solo nos falta terminar señora presidente nos falta un pedazo como de unos 150 árboles ojalá y se pudiera para plantar los árboles ahí están lo que pasa que hay que hacer las campañas también están es ver es cada domingo está la campaña de la reforestación quienes estamos yendo yo ya fui un día nada más yo también pero yo estuve en los de jacarandas pero yo quisiera que no nomás fuera el sábado a mí que me permitieran ahí con gusto que fuera y recoger árboles 20, 30, 40 y me llevo chavalillos que están de la prepa que traigo el número de ellos y me ayudan ahorita que es tiempo de aguas que ahorita se pueden agarrar bien entonces si me permiten yo voy tienes toda la libertad hay cientos de árboles que podemos ir a recoger cada quien pero yo no yo no yo no demostrar demostrar y hacerlo no nomás llegar yo me encargo de ese camellón bueno así de fácil gracias no sé si alguien tiene porque yo quiero hacer un comentario a mí me está llamando la atención de de los fraccionamientos que se están haciendo donde hay árboles donde hay huizaches donde hay no sé cuántas ramas ¿qué van a hacer esos fraccionadores para poder fraccionar con con esa cantidad de huizaches porque va a haber unas manifestaciones espantosas porque quitaron los nopales porque quitaron las tunas porque quitaron la hierba no sé entonces hay la mayoría de fraccionamientos que yo tengo conocimiento que se van a hacer tienen árboles tienen huizaches entonces ¿qué se va a hacer? ¿o vamos a dejar sin fraccionar ya la la población o qué es lo que se va a suceder? Adelante yo tengo un comentario sobre eso hay lógicamente hasta tienen que tumbar maleza huizaches y demás hasta para poder sembrar se saca un permiso que se llama desmonte desmonte si más no tala árboles es muy difícil que se den grandes lo acaba de decir el doctor Demetrio es el 10% yo creo que si tenemos la fortuna de en un rancho comprarlo y tener tres árboles grandes ya nos sacamos la lotería yo creo que eso podemos podemos darle forma al plan que van a hacer al plano que van a hacer que acomodarlos la presidenta está comentando de los árboles que ya existen en el lugar abracional no hay muchos en cualquier pero por ejemplo no 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 quiero yo ahondar otra vez en la problemática que nos vimos por el árbol que tumbaron ahí en San Pablo este no sé si hubiera sido necesario no tumbarlo o tumbarlo no sé no sabemos desconocemos si lo tumbaron a lo mejor fue porque se necesitaba más por un árbol se hizo un escandalazazo exagerado yo quiero saber el día que un fraccionamiento tenga que tumbar dos o tres árboles cómo se le va a hacer más bien ahí creo bueno se platicó con Diego en el del colegio de arquitectos y él dice que van a estar en los próximos días o semanas van allá a modificar para yo creo que ahí se tiene que adaptar más bien el fraccionamiento porque son muy poquitos árboles entonces si podemos rescatar uno o dos pues nada les afecta y le da vista al fraccionamiento y además se le quiere agregar a que los fraccionamientos nuevos incluyan en cada casa habitación un árbol como se hacía anteriormente no sé en qué momento los fraccionadores perdieron esa parte de decir yo te entrego la casa como un desierto y ya tú sabrás lo que quieras hacer yo creo que ahí entra la responsabilidad desde el fraccionado no es eso yo creo que lo que está pasando que Tepatitlán está creciendo y nos estamos yendo hacia los ranchos hacia donde de verdad hay árboles no nomás uno, dos, tres cuarenta, cincuenta, sesenta, cien árboles que en realidad para hacer ese fraccionamiento se tiene que tumbar entonces qué va a pasar o no se va a seguir ya fraccionando esa es mi pregunta a ver adelante doctor bueno mire yo creo que cuántos miles o cuántos miles de árboles miles y miles tendrá que donar o va a ser así el dueño del rancho que quiera fraccionar miren ahorita la realidad que tenemos nosotros es que prácticamente no ha habido tanto problema por los vamos por los fraccionadores el problema es que si se han talado algunos árboles yo lo comenté con Ramón no se hicieron los dictámenes adecuados por ejemplo los primeros nueve se hizo un dictamen para todos y cuando estábamos viendo que había árboles muy buenos con muy buena vida eso fue lo que originó el problema en cuestión de todo lo que es plantas pequeñas o arbustos eso no ha habido ningún problema ni lo va a haber también en el asunto del desarrollo sustentable o sostenible ya también los arquitectos por el programa hábitat están bien bien metidos en ese sentido yo le aseguro que si hacemos bien el trabajo en este sentido no vamos a tener ningún problema porque los mismos arquitectos van a diseñar medios amigables o hábitats amigables entre el hombre con la naturaleza el problema es que no habíamos estado haciendo bien las cosas en ese sentido una sola un solo problema originó y detonó muchas broncas pero yo le aseguro que hace tres años no había tanto problema en el gobierno anterior ahorita lo que detonó fue que hubo árboles en buenas condiciones que no tuvieron que haberlos tumbado pero es otro asunto yo considero que la gente va a seguir creciendo la población va a seguir incrementándose y va a haber más conciencia en que las personas tenemos que convivir con los árboles no los vamos a destruir yo les decía en la junta pasada en esta situación del medio ambiente que desde 1972 en que hubo la primera declaración del día mundial del medio ambiente en ese entonces se analizó mucho lo importante que es el árbol para las personas pero ya son casi 50 años y no hemos dimensionado nosotros esa situación que son seres vivos yo les comentaba que un árbol nos daba alimento nos daba oxígeno y nos daba agua y básicamente a veces no sabemos cómo lo hace pero por ejemplo yo les iba a comentar nomás que no había tiempo para hacerle en esos pequeños 10 minutitos o 5 de la presentación pero yo les iba a decir volteen a ver un árbol frutal que tengamos aquí de 10 metros ese árbol del oxígeno para 10 personas por día o 12 personas por día y cómo lo hace con nuestros desechos con nuestros desechos el árbol no sólo produce oxígeno produce nutrientes produce agua y produce alimentos con nuestros desechos el árbol en su fotosíntesis que ya todos conocemos agarra nuestro bióxido de carbono que nosotros emanamos el CO2 y él ese árbol por medio de la energía lumínica por el agua que le damos y por los abonos y los desechos que le ponemos ese árbol produce carbohidratos produce agua y produce oxígeno bien sencillo esa fórmula del CO2 el árbol lo desbarata con la fotosíntesis y de esa molécula libera dos oxígenos y bien facilito un carbohidrato tiene una molécula de 6 carbonos va alimentando y va formando una molécula de carbohidratos y tenemos un alimento y también produce agua entonces si un árbol nos da oxígeno por día para 12 personas nos da alimentos nos da de los nutrientes básicos que necesita el ser humano para crecer son 6 nos da 4 de un fregadazo en un solo árbol nos da 4 carbohidratos vitaminas minerales y agua 3 de ellos no calóricos que nos nutren y no nos engordan es más si usáramos bien pudiéramos no estar ni con problemas de sobrepeso y obesidad si hiciéramos una difusión adecuada de lo que un árbol nos da pudiéramos no tener problemas mas sin embargo no lo entendemos y tenemos broncas también de sobrepeso y de obesidad desde hace mucho tiempo tenemos hay muchos conocimientos disponibles pero la verdad es que no los hemos aplicado a la población ha faltado la parte de la concienciación muchas de las cumbres que ha habido hubo esa en Estocolmo en 1972 luego después en el 92 con Río luego el protocolo de Kioto en el 97 y luego después la del milenio y seguimos igual pero ha faltado más el trabajo en la conciencia y esperemos que hagamos algo en ese sentido y básicamente es cuestión nada más de hacer conciencia que el hombre tiene que desarrollarse en armonía con la naturaleza y no comprometer los recursos para que enseguida las nuevas generaciones no tenga de dónde subsistir nosotros vivimos de la naturaleza y la naturaleza desafortunadamente le estamos también modificando el perjuicio es cuestión de hacer conciencia al respecto y yo les aseguro que esta problemática no se presenta porque si lo que hemos tenido es de repente por algún hecho aislado pero les aseguro hecho aislado me refiero se han tirado ahorita muchos árboles que han estado en peligro con la gente están secos nosotros que están definitivamente con las risas levantadas y no ha pasado nada lo que pasó fue con estos árboles que de repente pues si estaban algunos vivos y originó este problema yo considero y he platicado con Ramón que este asunto lo vamos a ir trabajando y aplicando realmente no tiene que pasar ningún problema ya se involucró también el colegio de arquitectos de hecho lo vamos a meter al consejo de ecología regional para que también estén aportando de cómo las políticas públicas que se decidan en este ayuntamiento tienen que ser amigables con el medio ambiente y también con las personas de hecho tenemos que tomar decisiones para que también lo que aprobemos de vialidades en este sentido sean también más para los sistemas ahorradores de bióxido de carbono que es el principal problema ahorita que tenemos de la inversión térmica hay mucho bióxido de carbono en la atmósfera hace tres días hubo una una temperatura en Kuwait de 68 grados eso es un infierno es un problema muy serio y todo por la inversión térmica y por el exceso de producción de bióxido de carbono y ese problema no lo vamos a solucionar si no atacamos otros frentes también sentido pero pudiéramos platicar mucho al respecto de repente pero yo les aseguro yo estoy trabajando mucho con con ecología con Ramón directamente para empezar a verlo desde otro punto de vista es un desarrollo sostenible porque eso es lo que es y ese concepto está desde desde 1988 el desarrollo sostenible más sin embargo ahorita no lo hemos aplicado van del 88 en que en que la la presidenta de un de un país de creo que fue de Holanda en ese hizo un informe el informe Brundtland y ese informe hablaba del desarrollo sostenible más sin embargo no lo hemos aplicado yo creo que haciéndolo vida podemos ir dando un pasito más adelante y yo creo que este ayuntamiento va a ser puntal en el sentido de que pues si les aseguro que vamos a aumentar en la siembra de árboles no se nos va a dar el 10% vivo después vamos a tener el 100% le tiramos al 100% y cada vamos a ir al reglamento vienen todos los elementos para hacer un buen dictamen de un derribo del árbol si aplicamos y el reglamento confirmado eso lo aplicamos pero que sea legal que sea justo para todos y eso no origina problemas muchísimas gracias presidenta una pequeña propuesta rápido yo creo que ahorita al escuchar a Toño que donde ha plantado los árboles él los vigila él los cuida y una propuesta para todos y cada uno de nosotros es que no nada más vayamos a plantar árboles hay que plantarlos todos donde creamos que los vamos a cuidar y vigilar y que entonces si ese árbol pueda tener vida porque si vamos y plantamos donde no los vamos a vigilar se van a morir yo creo que todos podemos plantar árboles los que tienen jardín en su jardín los que no en macetas pero buscar o un camellón donde tú puedas cuidarlo si donde entonces si pondríamos el ejemplo de que estamos plantando y cuidando para que ese árbol pueda seguir adelante no nada más ir y plantar y ahora si que el municipio los cuide no vamos vamos haciendo una conciencia más más profunda más ciudadana y entonces si vamos cuidándolos y vamos dando resultados de que no nada más fuimos y plantamos porque nos vean que vamos a plantar sino todos tratar de decir aquí planto y aquí tengo mis arbolitos y los cuido y entonces si creo que funcionaría diferente bueno muchísimas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto ¿iba hablar alguien? no el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera ese autor de la del pero no es un comentario que se consigue a ver si me permite en base a la petición que hizo la regidora se puede sacar un acuerdo que diga que bueno que se autorice que la comisión de desarrollo sustentable solicite la jefatura de ecología y medio ambiente que reporte la cantidad de árboles que hay por motivo de las multas y donde se encuentran donde se encuentran y de más información al respecto es que estoy dando respuesta a la pregunta de Conchis no a todo el contexto que salió porque lo demás es es propuesta entonces el acuerdo queda de la siguiente manera ¿están de acuerdo en la la solicitud que hizo la regidora Conchis? levante la mano ahora si se prueba por unanimidad ahora si el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la comisión de desarrollo sustentable solicite a la jefatura de ecología y medio ambiente reporte de la cantidad de árboles que hay por motivo de las multas y donde se encuentran y además informe al respecto a la comisión donde se encuentran y de que en que calidad se encuentran porque unos tienen desconfianza de si se encuentran en el viveros o en casas particulares o ya están plantados o ya están plantados por eso dice donde se encuentran gracias entonces le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios tres si con su permiso esta es una solicitud del regidor José Antonio Becerra González mediante el cual pide único informe sobre la calle Hidalgo de la cabecera municipal es cuando adelante gracias si solamente es un informe de cómo va la calle ahora sí vamos bien ya vamos ya está colado la mitad de la calle entre Colón y y Vicente Guerrero estoy hablando que hoy en la tarde se iba a colar vamos a llegar a la esquina de Colón si ya nomás nos va a faltar una cuadra la base ya quedó bien nos llovió ayer y no nos hizo ya nada la base porque ya está mejorada con cal ya está bien compactada como debe de ser y los muchachos no han fallado un solo día los de la empresa con toda la disposición los machuelos ya se están reparando también para que se vea parejito lo que yo les mandé que parecía molcajetes ya se están reparando que yo no creía yo no creía porque yo no conocía ese tipo de lo aseguraba que no se reparaban y me callaron la boca me lo enseñaron y ojalá y ojalá y sea duradero porque ya hicieron la prueba se ve bien vamos a ver vamos a ver qué resultados da y así así no no molestamos más a la gente yo creo que reparándolos creo que van a quedar bien yo creo que es todo lo que les tengo que informar yo creo que te falta toño lo que me platicaste es con respecto a la explosión que si hubiera estado mal hecho el el concreto el concreto hubiera tronado yo creo que yo creo que no sé yo de eso no sé pero lo que sí le digo que va bien porque hemos estado sacando pruebas de laboratorio de todo de cada trompo que llega y de cada y de material cada ciertos metros las compactaciones y no va a fallar ya nos hubiera reventado el concreto solo sin pisarlo nos falta yo creo que la semana que entra si Dios lo permite que nos dé sol ya nomás necesitamos sol no le hace que llueva ya el que nos llueva no nos no nos atrasa nada más que el concreto necesita sol y que no llueva para que no nos quede graniciado que no quede feo entonces este si si no lo permite yo creo que la semana que entra terminamos muchísimas gracias yo también he tenido reuniones obviamente con el regidor Toño con el de la empresa y también el concreto estampado no va a quedar así todavía le falta lavarlo falta el barniz si falta todavía su proceso lavarlo primero lavarlo pero se le deja esa capa drede para que no se manche ese se llama desmoldante al desmoldante y ya al desmoldar se lava presión con pistola de esa de la cárcher o como se llame esa pistola de presión se lava y ya le sale el color le resulta el color y ya nomás se barniza se llega con el barniz el especial y listo pues muchísima a ver adelante con su permiso presidente felicitarlo al regidor Antonio por esta dedicación por esta emoción que tiene este gusto de hacer las cosas como deben de ser y que a bien se tuvo el que usted nos represente a todos para hacer este trabajo con su conocimiento con su compromiso y con las pruebas que nos está diciendo ahorita muchas felicidades muchas gracias a todos por darme la confianza y de esas déjenme muchas de árboles y de revisar calles estoy para servirle de lo demás yo me arrimo pero no pero hasta ahí no digo más porque están grabando gracias bueno entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión y siendo las 18 horas con 24 minutos del día 20 de junio del 2019 recordando a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 4 de julio del año de 2019 a las 17 horas en el recinto de la sesión de esta presidencia muchas gracias buenas tardes los que gusten y los esperamos en Pegueros gracias